Ayúdame ahí, señores, señores, los tígeres del Liseis, siguen luchando, siguen peleando, siguen demostrando que son el mejor equipo y siguen peleando por el sótano. Mire cómo amaneció hoy, amarillito. Estamos en el primer lugar, Águila Ciudadana y Liseis firme, cogiendo frío, hay que comprarle un abrigo. Estoy aquí con mi hermano Chiringo, que vino desde Santo Domingo, por el del Liseis. Ayúdame ahí, Chiringo, dígale algo. ¿Usted cómo se siente? ¿Qué es lo que pasa? Liseis campeón. ¿Campeón? Liseis campeón. ¿En el sótano? Tenemos el salvavidas puesto. Ah, todavía están ahí, están ahí. Sí, sí. O sea, los Liseitas tienen como consuelo, así es que empezamos, pero es como se termina. Amén, eh. Pero yo lo veo como triste. Si usted está seguro de que usted va a ganar, ¿qué pasó ahí? Hay algunas heridas, pero ya se curan. Ayúdame ahí.